Esto va a ser bien rapidito, a las 2 de la tarde, 6.70M en La Poderosa, María Laria Bajo el Sol, voy a tener a Ray Barnell, un judío que quiere ser cubano y se considera cubano, que es el protagonista ahora del nuevo documental sobre el mambo y los judíos, la influencia del mambo de los judíos y cómo les encanta velar el mambo, incluyéndolo a él que se convirtió en una estrella de Hollywood, haciendo películas con Frank Sinatra y televisión con Jackie Gleason, y bueno, va a ser a las 2 de la tarde, el documental se llama Mambo Nix y después voy a tener a Vilma Petras, una excelente analista política, brillante mujer, profesora universitaria y nos va a analizar sobre la ayuda que está allá, gracias a Dios, llegando a Venezuela poco a poco, aunque el gobierno no quería y no solamente los Estados Unidos va a dar 20 millones, sino también la Comunidad Europea va a dar cerca de 10 millones, Suecia también, Canadá va a dar como 40 millones y todo eso va a ser en la 670M, poderosa, Marilá de Voz del Sol, si quieren llamar es 305-541-9933, nos vemos. Gracias.